Saludos compañeros. El momento que vivimos amerita la unidad. Las pésimas condiciones de la infraestructura del sistema educativo. La omisión de funciones de los altos funcionarios del Ministerio de Educación, principalmente de la ministra. La pretensión de la aplicación de una evaluación inconsulta con las bases docentes, donde pretende aplicar 40 ítems y, según palabras de la propia ministra, aquel que no la apruebe será sacado del sistema educativo. La pretensión de la reforma al decreto 100. La aprobación de leyes inconsultas en la Asamblea Nacional. Y, por supuesto, la acumulación de deudas por años con el docente panamén. Por todo lo anterior, la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, FETEP, te invita a participar este próximo lunes 15 de mayo a partir de las 9 de la mañana en todos los bastiones de lucha a nivel nacional. Recordemos que las asambleas pedagógicas informativas están consignadas en la Ley 47 Orgánica de Educación del año 1946. Un mensaje especial a los padres y madres de familia. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. No es lo mismo asambleas pedagógicas informativas que piqueteos. No al sectarismo. Sí a la unidad. No a la improvisación en la evaluación. Sí a la evaluación de todos los actores del sistema educativo. No a la aprobación de leyes inconsultas en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, sí al pago de todas las deudas al docente panameño de manera inmediata. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde.